¡Qué onda team! ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. Hoy es jueves 14 de octubre del 2021 y tenemos stream el día de hoy. Vamos a hacer stream de Far Cry, espero poder tener co-op. Si no, pues ya me lo aviento yo solo el desmadrito, pero ojalá me pongan acompañado en el stream de hoy en la noche. Vamos a jugar más parte de la historia de Far Cry 6. Aparte de eso, ayer qué bueno estuvo el chisme con el cabrón de God of War. Si no han visto les voy a dejar ahí el link para que vayan a ver la opinión mañanera de ayer. Y hoy no está malo el chisme, chequen esto nada más. Resulta que al parecer Electronic Arts va a cambiar el nombre de su juego de FIFA. Ya lo vimos con Konami, que lo cambió de Pro Evolution Soccer, que era el pez. Lo cambió a eFootball, ¿no? Y todos nos reímos y la madre estuvo mal recibido y aparte sale el juego y digo, ¡ay wey! Pero, pero, que Electronic Arts, que está en la cima, o sea, está en la cima de esto, de los juegos de fútbol. Con su juego más popular que prácticamente le da de comer a toda la compañía, wey. Y es conocido en todo el mundo como FIFA, así, juegas FIFA y no se refieren al FIFA 2008 o al FIFA 2011. No, no, cuando te dicen, juegas FIFA es el FIFA de ese año. O sea, tal cual van al corriente. La gente, los fiferos, wey, son otro mundo completamente a los que juegan más videojuegos en consola, ¿no? Y tengo personas que solo, conozco una persona que solo tiene FIFA, wey. Y solo se compra la consola en turno para jugar a esa madre, wey. Y todos los años, bueno. Imagínense que le cambien el nombre, wey. Que deje de llamarse FIFA, tal cual. Y le pongan otro nombre, que ahorita vamos a ver qué rollo, ¿no? Pero al parecer esto, todos estos rumores vienen desatados por dos razones. La primera y la más importante es que el New York Times hizo un reportaje en el que, al parecer, la organización en sí de fútbol, o sea, la FIFA, le está pidiendo a Electronic Arts el doble de dinero por seguir usando el nombre. En el 2023 vence el contrato de Electronic Arts con la FIFA para el uso del nombre y demás. Y hay que renovarlo para el 2024. Entonces, lo que le está pidiendo es mil millones de dólares por cuatro años. Mil millones de dólares. Eso quiere decir, para los gringos, un billón de dólares, ¿no? Por cuatro años. O sea, 250 millones al año. Actualmente, el acuerdo que tienen ahorita es por 10 años y cada año 150 millones. Entonces, la FIFA le está subiendo 100 millones a ese trato por año. 100 millones. Entonces, bueno, además de esto, pues también limitar las ganancias de FIFA Ultimate Team. Porque, al parecer, le molesta a la FIFA que Electronic Arts haga dinero con su nombre, ¿no? Al parecer, esta es la razón por la cual Electronic Arts está pensando deshacerse del nombre de FIFA. Así ya no tendrían ningún vínculo. Oye, Kid, pero es que los jugadores y la madre. A ver, los jugadores, las ligas, los equipos y demás. Electronic Arts tiene acuerdos con esos equipos, con esos jugadores para salir en la portada. La FIFA es, no sé, para el modo de carrera dentro del juego, obviamente para el nombre en la portada, para poder usar el mundial y demás torneos que organiza la FIFA. Pero hay más torneos dentro del juego que son pagados aparte. Entonces, Electronic Arts se está metiendo en un callejón que gasta un dineral como para que la FIFA le venga a salir con eso, ¿no? Ahora, esto, cuando se anunció esto, cuando salió este reportaje de New York Times, chequen cómo le fue a las acciones de la FIFA, digo, de Electronic Arts. Este pico fue cuando salió el anuncio, entre las 10 y las 11 de la mañana. Vean nada más todo lo que cayó, ¿no? Que son como 4 dólares la acción, así, de sopetón. Al final del día, pues no, no cerró tanto, ¿no? Es menos de un dólar la diferencia en cuanto al cierre, ¿no? Como que sí causó mucho revuelo, la gente se empezó a desesperar y ya al final como que se restableció. Entonces, no impacta tantísimo. Otra cosa es que hace unos días la FIFA registró el nombre de EA Sports FC. Que FC vienen siendo las siglas de Football Club, ¿no? Esto de aquí es en Europa, la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea. Pero podría ser el nuevo nombre de los juegos de fútbol de Electronic Arts. Si se les hace raro que utilicen la marca EA Sports, no es tan así porque, al final de cuentas, ya hay un juego que se llama así de Electronic Arts. Que se llama Electronic Arts... No, EA Sports UFC. Es el juego de la UFC. Igual y aquí, güey. A lo mejor eso es lo que querían registrar. Querían registrar EA Sports UFC. Y se les fue la U y un error de la madre, ¿no? Pero, aquí están las series de deportes de EA Sports. Madden, que es el nombre de un comentarista muy famoso. NBA Live, que otra vez usa el nombre de la asociación. NHL usa el nombre de la asociación. FIFA usa el nombre de la asociación. UFC usa el nombre de la asociación. Pero le agrega el prefijo EA Sports. EA Sports UFC. La Fórmula 1, pues sí. Y el PGA Tour. También, ¿no? Aquí podría ser un precedente para cambiar todos estos nombres, güey. Igual y la FIFA es un chingo de diferencia lo que paga por, digamos, la licencia de la NHL, ¿no? Entonces, en lugar de... Con lo que paga la FIFA, güey, se puede pagar el nombre de la NBA, de la NHL y del PGA juntos. Solo con FIFA, ¿no? El hecho de que se ahorre ese dinero igual sirve para mejorar los otros juegos o directamente meterlo en ganancias, ¿no? Y que le llamen EA Sports FC, Fútbol Club. Tiene sentido, pero sí, de nuevo, sería chingos de mal recibido por la gente. Y no lo digo por mí porque a mí me vale un reverendo cacahuate la FIFA, güey. De los juegos, la organización, todo. Sino por mi camarada, güey, que solo juega FIFA y que solo compra consolas para tener el FIFA más reciente, güey. Esa clase de personas que se reúnen y que durante sus pisteadas hacen ese tipo de pláticas. No van a entender por qué chingado le cambiaron el nombre y se van a empezar a quejar. Sin embargo, sin embargo, creo que lo seguirían comprando, a final de cuentas. Y para acabarla de molar, le seguirían llamando FIFA y a la chingada, ¿no? Puede ser que el último FIFA sea el FIFA 2024 y a partir de ahí sea EA Sports FC 2025. Y la gente sigue diciendo, es el FIFA 2025. Somos mexicanos, güey. Somos gente que nos repatea, que nos cambia el nombre de las cosas. Y aunque pinche BBVA sigue insistiendo que ese es su nuevo nombre, nosotros le seguimos diciendo Bancomer. Y bueno, dime esa es la nota que les quería platicar el día de hoy. Era el chismesín. Y pues, no sé. Igual ya hay mucha gente que le va a desesperar. Y yo sé que a ustedes les vale madre. Pero, lo comento para que vayan y se lo digan a sus camaradas, güey. Se va a dejar de llamar FIFA esta onda. A ver qué les dicen. A ver qué les dicen. Me despido. Nos vemos hoy en la noche en el stream de Far Cry. Por favor, acompáñenme. Y el día de mañana, pues, seguimos con más noticias de videojuegos hasta entonces. Y como siempre, muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Diviértanse, fiferos. Bye. ¡Suscríbete al canal!